...del programa, Andresito Raggi, que ha hecho esto y me lo ha regalado y lo quiero mostrar en público porque, en fin, para que hagaselo públicamente. No te rías de esto. No, 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 no. No te rías porque... No, realmente ha salido muy bien. Mirando el retrato de Napoleón o el retrato de Rembrandt, tampoco te reías. Ahora si ves el de Gonzalito, sí te vas a reír. No, pero sos vos, pero favorecido. En la calle, en la oficina o en la plaza, aparece este grasa que aquí al cual papelón. Escuchame una cosa, señores del equipo de producción. Esto es el decorado de grandes valores de hoy y de siempre, el programa de Tango. Silvio. ¿Qué hace este decorado aquí? Sí, pregunto. Silvio. Silvio, quiero aclarar algo. Yo en el libro pido un ambiente, una calle de Arrabal, época 1900. Ahí está todo dicho. Pensalo. Mil novecientos. Mil novecientos. Ochenta y tres. Bueno, eso según Estela Dorsey. Bueno, realmente, señores. El decorado es hermoso, como que los miércoles aparecen grandes valores. El capítulo de hoy lleva por título, julepe al guapo con bigotes, que según las buenas lenguas, porque las malas se han hartado ya de decir lo que querían, según las buenas lenguas es la maldad personificada. Silvio, otra aclaración. Cabe aquí una aclaración. Cualquier semejanza. Cualquier semejanza con personajes de la vida real. Exacto. Como por ejemplo, los productores de este programa. Y algunas. Hice una coincidencia que ha buscado Cacho Pilar para denostarlos públicamente. Exacto. Era eso, ¿no? Vamos a ver. Relatores, por favor, equipos uno y dos. La lectura de sus partes con respecto a los tonos queda a su criterio. Abel Delfino, en el número uno, Nuestra Señora de las Mercedes, Mercedes. Guillermo Quiñón, Colegio Nacional de Buenos Aires, Mosserrat. El uno, aquí. Sonidista, los elementos a utilizar en los diferentes efectos de sonido quedan librados a su criterio y creatividad. Fernando Conti, en el número uno, Mercedes. Cristina Bravo, Colegio Nacional de Buenos Aires. Silvia Méndola, Colegio Nacional de Buenos Aires. Sonidistas en patota acá, de a dos. Muy bien, ahora los personajes. Don Héctor, el poeta triste, simpática parodia del querido poeta Héctor Gagliardi. A ver. Horacio Rafael Gerasitano, de la NET número uno, de Mercedes. Yudici, Colegio Nacional de Buenos Aires. Héctor Gagliardi. Cholo Rodríguez, el carbonero, personificación a criterio del participante. Sergio López, en el número uno, Mercedes. Gabriel Levas, Colegio de Buenos Aires. Fabiana Tizcornia. Un momentico. ¿Dónde está Fabiana? Fabiana, venga, 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 venga. El autor se ha inspirado en esta niña perteneciente al equipo de producción. ¿Aquí Fabiana? Aquí Fabiana, que todos la vean, la Fabiana. Ella es Fabiana. En ella se ha inspirado el autor. Fabiana Tizcornia, la chir... ¿Por qué la chirucita? Es el personaje. Ah, el personaje. Fabiana Tizcornia, la chirucita. Personificación a criterio de la participante. Espero que sea parecida a ella. Cecilia Torelli, de Mercedes. Patricia Andrés Moroso, del Colegio Nacional Buenos Aires. Bueno, nuestra Fabiana Tizcornia está vestida así en el canal, pero cuando sale se pone todos esos atuendos, ¿eh? Y ahora viene, atención con esto, ¿eh? El Taita Osvaldo Gago. Guapo con bigotes, muy parecido al productor del programa. Pero no les alcanza la maldad, ¿eh? Por más que se pongan cosas encima, viejo. Jorge Díaz, en el número uno, Mercedes. Se saluda, sirve. ¿Qué tal, pib? Omar Elavieri, colegio... Qué asepe, vete. Fenómeno, ¿vos? Bien, aquí está. Colegio Nacional de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, ¿ustedes lo conocen a Osvaldo Gago? ¿Dónde está Osvaldo Gago? Fuese, fuese. Y el chimango está... El chim... El personaje, ¿no? ¿Por qué chimango? Ese personaje. Mirá en la cara. El chimango Gustavo González. Guapo con bigotes, muy parecido al otro productor del programa. Juan José Ramírez, en el número uno, Mercedes. Pablo Vaca, Colegio Nacional de Buenos Aires. Muy bien. Presentado que fueron los distintos personajes tétricos los de hoy. Terrible. Terrible. Gente de... En fin. Luz, cámara, acción. Presentamos otro capítulo de Nosotros y los julepes. Hoy les ofrecemos julepe al guapo con bigotes, que según las buenas lenguas es la maldad personificada. La callecita del Arrabal está solitaria. De pronto llega él. Sol de América Latina, sobre el río de la Plata. Para vos, la serenata de tu gente que te admira. Por eso, con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, te saludo, Buenos Aires, capital de mi Argentina. Es don Héctor. Es don Héctor, el poeta triste. Sos la máquina que avanza al compás del porvenir, la cuna de mi sentir y el norte de mi confianza. Sos la meta que se alcanza siguiendo la cruz del sur. Tu canción es de gratitud y tu bandera de esperanza. El Cholo Rodríguez, carbonero del barrio, hace su recorrida habitual. Carbonero, a los jacotes nero, palazas habitó, carbonero. Don Cholo, don Cholo. ¿Qué te pasa, Fabiana? ¿Estás asustada? Sí, me persigue el Taitos Baldo Gato. Ay, juna con ese ladino. Es el que ve, es el que hace ella. No perdona ninguna. Quedate tranquila que yo te voy a ayudar. ¿Me va a defender? No, voy a dar parte a la policía. Por fin de fe, con tu correa. Hace tiempo que quiero entreverarme con vos. ¿Sabe lo que pasa, don Osvaldo? Yo estoy enamorada de un guapo muy valiente. ¿Y quién es él? El chimango Gustavo González. Ya, ya, ya. Pero si ese lo inventé yo en el arrabal. No hay más valiente que un servidor. De purrete le di lustre a las patotas bravas. ¿De chiquito era cuchillero? No, lustre a bota. Por eso le di lustre. Chirusa, vos te vas a casar conmigo. Parando la maquinona, Gaguito. La crisonia me pertenece. Porque tengo más agallas. Llegaste justo a tiempo, Gustavo. Así que vos, hermano. De los mejores. Soy capaz de ir a ver un partido de primera vez sin armadura. Soy tan guapo que me banco a pie firme el programa de Velasco Ferrero. ¿Tenés algo que decir? ¡Claro que sí! ¿Me firmás un autógrafo? Por favor, Gustavo González es ese señor. El guapo, el chimango es él. ¿Hay una cámara que pueda enfocarlo a Gustavo González? Él, él, él. Ese. El otro se ocultó. Cobarde, cobarde. Bien, Gustavo. Bueno, mientras se prepara el equipo número dos. Señora Beatriz S. Morris, por favor. ¿Tiene la gentileza usted, señora? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien. Encantado. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Tiene lindo gusto? El dedo. ¿Es rico? Acá. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Así que ganaste premios? Sí. ¿Lindos premios? Sí. ¿Y te los vas a llevar? Sí. ¿Y vos ves todos los domingos el programa? Sí. No me... No, no, salí esto. La vez que encontramos a alguien que nos dice que ve el programa siempre, vos te reís. ¿Ves el programa siempre? Sí. Sí. ¿Y a vos te gusta? Sí. ¿Ha visto que a alguien le gusta el programa? A mí me han dicho que a alguien le gustaba el programa y lo encontramos. Es el pequeño. ¿Y usted, señorita? Sí. ¿Cómo se llama? Julieta. Julieta. Mucho gusto. ¿Y usted? Osvaldo. Irma. Muy bien. Esta familia es la familia ganadora de los premios de la semana pasada. Fueron padrinos, en este caso madrina, la señora, de los ganadores. Para Beatriz, Esmoris y su familia corresponde un ventilador personal, un encendedor de mesa, una valija de cuero, una bodega de cedro con seis botellas de vino, lleno, ¿eh? Sí. La botella llena, sí. Vamos acá, fíjese, ¿eh? Sí. Mire que los dos guapos estos son capaces de tomarse nada, de darle. Y si está Gonzalito, ni le cuento. Y una cocina, además. La felicitamos, le agradecemos mucho la presencia y ver siempre en nuestro programa. Le voy a mandar un saludito a mis compañeros de oficina de la Municipalidad General de San Martín, despacho de gobierno. Muy bien, para todos ellos el cariño, ¿eh? Gracias. Chao, flaco. Hasta luego. Y ahora el equipo número dos. ¿Gago no vino todavía? No. Luz, cámara, acción. Presentamos otro capítulo de... ¡Ahhh! Nosotros y los julepes. Les ofrecemos... Julepe al guapo con bigote. Que según las buenas lenguas, es la maldad personificada. La callecita de la Raval está solitaria. De pronto, llega él. Sol de América Latina, sobre el río de la Plata. Para vos, la serenata de tu pueblo que te admira. Por eso, con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, de saludos, Buenos Aires, capitales. ¡Sos la meta que se alcanza! ¡Sos la máquina que avanza! Al compás del cordonito. La cuna de un solcuro. Y el marco de un solcuro. ¡Sos la meta que se alcanza! Siguiendo la cruz del sur. Tu canción es de guerra a actitud. Y tu bandera de esperanza. El Cholo Rodríguez, carboneo del barrio, hace su recorrida. ¡Carbonero! A los cascotes negros, palayadito. ¡Carbonero! ¡Don Cholo! ¡Don Cholo! ¿Qué te anda fallando? Fabiana, ¿está asustada? Sí, me persigue el Taito Osvaldo Gago. ¡Ay, juna con ese ladino! ¡Mujer que ve! ¡Mujer que... ¡No perdonan! ¡No perdonan, juna! Pero no te preocupes. Yo voy a hacer algo por vos. ¿Van a ascender? Ay, no. Voy a salir. La voy a... La voy a... La voy a... Yo estoy enamorada de un guapo muy valiente. ¿Y quién es él? El chimango Gustavo González. Ah, pero si a ese lo diverté yo. En el arrabal no hay nadie más valiente que un servidor. De burrete le de ilustre a las patotas bravas. ¿De chiquito era cuchillero? No. Nuestra bota. Por eso le de ilustre. ¡Chirusa, vos! ¿Vos te vas a casar conmigo? Parando la maquinola, gaguicho. La discordia me pertenece porque tengo más agarre. Llegaste justo a tiempo, Gustavo. Así que... ¿Vos sos guapo? De los mejores. Soy capaz de ir a ver un partido de primera vez sin amadura. Dale, chau. Sí está guapo que me banco a pie firme el programa de Velasco Ferrero. ¿Tenés algo que decir? Claro que sí. No me firmás un autógrafo. Bueno, bueno, bueno. Inventiva, imaginación, gracias, picardía, simpatía. Claro, basado el sketch en dos personajes tan famosos y tormentosos como, bueno, como ir los dos, la cosa resulta más fácil, ¿no? Señor Cacho Virar, ¿tienen ustedes la determinación? Sí, la tenemos. Por escasísimo margen, vamos a premiar la creatividad y a la final van los chicos del equipo número dos. El equipo número dos a la gran final de preguntas y respuestas para acceder al cofre de la felicidad de domingo para la juventud. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Secretaria. Que me desatarás. Secretaria, obsequios. Escucha. Deja de soñar. No son gagos. Y cuanto antes. Trata de olvidar. Dicen que vengan. Que no son ni gagos ni gustavo. No, no, no. Un par de calzados para la juventud y un reloj de pulsera, ¿eh? Para ustedes. Flaco, vení. Saca una carta. Ahí tenés, por favor, la tarjeta para vos. Permitime, Alejandra. Número nueve. Asiento número nueve. Saca una cartita de acá. ¿Eh? Familia Olivera. Buenos Aires, 311 de Villa Ballester. La familia Olivera, padrina de los chicos del Buenos Aires. Plena número nueve. Suerte, ¿eh? Hasta luego. Está bien. Tisjornia. Venga. La chirucita Tisjornia con nosotros. Recibiendo la cartita. Hasta luego. Perdón. Graciela Pal y Miguel Jornal. Graciela Pal y Miguel Jordán. ¿Qué pasa con ellos? Díganlo en silencio. ¿Por qué hablas? Díganlo en silencio. Gracias, Fabiana. Porque conozco otros mares y un día zarpele otros cuerpos. Señores, agradecemos a Cachito Vilar. Chao, Cacho. Hasta la próxima. Saludos a la muchachada. Saludos a los que dejamos lejos. Después de la pausa, ¿qué? El embalaje medio. Y feliz domingo para todos. Fue el escenario de la histórica entrevista de los generales en San Martín y Belgrano en 1814. Preguntamos, ¿en qué provincia norteña está la famosa posta de Yatasto? ¿En Jujuy, en Salta o en Tucumán? Tiempo. Salta. Correcto, en la provincia de Salta. Jorge, por favor. Gracias. Eduardo Huilde, importantísimo. A ver, chicos. El que tiene la tarjeta con el número uno. Acá. Acá, bueno, acá, acá. Hacia atrás. Acá, uno. Acá. Muy bien. Escribano, doctor Carlos Alberto Prato Murphy. A ver, demostración de que hay una llave que abre. Muy bien. Con qué elegancia, escribano, ¿eh? Muy bien. Parece el mago, papá. Eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Ahora sí. Nos quedan dos minutos nada más. Adelante, muchachos. Abel Maesta, Escuela Nacional número dos, Libertador San Martín del Retiro. Padrino Carparici. ¿Cuántos somos en la división? Veintiocho. Veintiocho, veintiocho. Anciando viajar a Bariloche. Dos padrinos, dos acompañantes. Una llave, la muestrita hacia la derecha. Eso es. Dame tu mano porque unidos es más fácil. Siguiente participante con el número dos. La señorita María Esperanza Torres. De Colegio Frayma Merto Esquiú de San Andrés de Giles. Esther Mercado es la madrina de Isidro Casanova. Entra y sale rápidamente la mano. Sin elegir, sin elegir, sin elegir, sin elegir. Bueno. La muestrita a la derecha. Estás cantando una canción. No, 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 no. No, no, no. Así, sin la hora, así. Tenerla. Siguiente participante. Mónica Lenti en E5. María de la Romella de Canada de San Martín. De Flores. La familia Romano a Padrina. De combate de los pozos al 1400. ¿Cuántos viajamos? 36. 36 que quieren viajar a la mosquita a la derecha. Que quieren viajar a Bariloche. ¿Qué pasa? Viene, viene, viene. No, 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 no. Siguiente participante. Néstor Elisiri. El es uno de Berazategui. Madrina Mavera Costa en la calle Alverde. Ocho de Quilmes. ¿Cuántos son los que viajan? 43. 43. Vaya gasto para el canal. La mosquita que sexto hacia la derecha. Vamos. Probando. A ver qué pasa. Qué emoción. Qué suspenso. ¿Qué pasa? No pasa nada. Siguiente participante. Horacio Queracitano. El es uno de los senadores de Mercedes. De Mercedes. La familia Graciano a Padrina en la capital federal. Paquete Chame fue su prenda. ¿Y cuántos son los mercedinos? 37. 37 mercedinos que quieren conocer Bariloche. La mosquita a la derecha. No, 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 no. No hay que forzar. Siguiente participante. Pablo Maceo. Colegio Nacional 3. Mariano Moreno Almagro. Fredo Vettler. Padrino de la calle Guardia Viejo a 4.500. A ver, a ver. La mosquita a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué sus? ¿Cuántos son? 18. 18 que tienen unas ganas bárbaras. ¿Cuántos quedan? 4 nada más. A ver, a ver, muchachos. Omar Lavieri. Colegio Nacional Buenos Aires. Montserrat a Padrina Familia Oliveira. La calle Buenos Aires a 300.